Saludos, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a esto es N55 Noticias. Arranca lo que es el fin de semana, llega el viernes 19 de julio. Giselle Monsanto, estoy con ustedes acá durante una hora actualizándoles, llevando las noticias relevantes. Así que acomódense, acompáñennos señores a conocer desde ya nuestro contenido. Aquí están los titulares. Matan en otro supuesto enfrentamiento a delincuente era perseguido por la policía en Santiago. El Producto Interno Bruto per cápita de la región Cibao es superior al de Colombia entero, resalta Fernando Puig. Comunitarios sorprenden a hombre violando a una menor en Samaná. Acta de nacimiento física ya no será necesaria para inscribirse en las escuelas. Y en los deportes, pelotero Rodney Cruz asciende a tres los dominicanos seleccionados en el draft de la MLB 2024. Estas y otras noticias a continuación. Bueno, vamos a las informaciones, los detalles. Precisamente vamos a entrar en materia desde ya. Y miren, matan a delincuentes. La primera noticia que vamos a compartirles en este momento y mostrarles las imágenes. Señores, era perseguido además por la policía en otro supuesto enfrentamiento en esta ciudad de Santiago. Así se dieron las cosas. El hecho es que de acuerdo al informe policial ofrecido por la vocera de la institución del orden que vemos en pantalla, Fiordaliza Popa Arias, el supuesto malhechor que solo fue identificado como Adonialias, la rabia, cometió varios robos a manos armadas, incluyendo un ocurrido ayer en Villa Olga, en esta ciudad de Santiago. Más detalles. La policía nacional en esta dirección general, Ciudad Central, les informa que ciertamente cayó abatido. La policía antisocial solamente identificado como Adonis, mejor conocido como la rabia, que estaba siendo activamente buscada por la institución del orden por múltiples robos a mano armada cometido en esta ciudad de Santiago, incluyendo un robo que se realizó ayer en el sector Villa Olga, de esta ciudad, de donde asaltaron a una banca de loterías, donde despojaron a todas las personas que se encontraban en calidad de cliente de sus pertenencias y de dinero en efectivo. La policía nacional estaba persiguiendo activamente a Adonis, a Arias, la rabia, y este, al notar la presencia policial, se resistió a la captura, enfrentiéndole a Arias, viéndose a dichos agentes que le perdió esa necesidad de repeler la agresión, resultando este con las heridas que posteriormente le cegaron la vida, mientras recibía prisiones cilínicas. En la escena se ocupó una pistola, hasta el momento sin documentos, que fue utilizada para atacar a dichos agentes. La policía nacional continúa para capturar al componente y identificarlo y que responda por este hecho. El reporte es que matan a su puesto delincuente, era perseguido por la policía en Santiago. Ahí están los detalles que ha ofrecido la vocera de la institución del orden, Fiordaliza Popa Arias, asegurando, formalizando el tema. Bueno, y comerciantes, pues, están pidiendo en esta oportunidad intervención, señores, del gobierno, tras quiebra de negocios en Santiago. Miren, el caso es que varios propietarios de negocios ubicados en la avenida Las Carreras, miren, el caso es fuerte, demandan intervención del gobierno, debido a la situación que actualmente ellos están viviendo por allí, desde el derrumbe originado en la referida vía hace aproximadamente tres años y que no ha cesado por los trabajos de construcción del monoriel, que también impide la liquidez de los comercios. Conversamos con unos comerciantes de la zona de Las Carreras, que en la realidad la gente lo piensa mil veces para pasar por la zona a algún negocio de allí, a menos que sea algo, algún lugar exclusivo por emergencia, quizás irían, porque la verdad que el hecho es que está complicado andar por esa área, por todo lo que hay, los obstáculos, los cierres y la construcción aquí de lo que es verdad, lo que están haciendo en esta zona. Así que el monoriel ha causado dolor de cabeza para muchos comerciantes por allí, vamos a escucharlos. Los negocios de aquí de la avenida Las Carreras se están yendo a la quiebra, no tenemos una ayuda de nadie, fuimos al filtrán, le enviamos una carta para hablar con ellos, ellos no, no hicieron caso, que espero que ya ahora no hagan caso, una carta que se les envió dándole un ultimátum a ellos de que nosotros queríamos reunirnos con ellos para ver qué solución lo podríamos conseguir a este problema que nos está afectando y que va a afectar a muchas familias, porque ya tengo entendido que hay como 10 negocios, tengo entendido de lo que iban agondando, que ya cerraron, pero eso se va a seguir sumando, porque no es verdad que el que cierra va a abrir si no tiene a quién venderle. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que el gobierno intervenga, nosotros nos estamos yendo a la quiebra, desde el 16 de agosto, como dije Steven, cuando el derrumbe de la 30 de marzo, desde ahí estamos afectando, hay muchos negocios que se están afectando desde ahí, entonces queremos ver qué solución le podemos conseguir a esto, porque si queremos seguir empleados, teniendo empleados, debemos de vender, si no vendemos no podemos tener empleados. Estamos pasando por un mal momento en este, con la construcción del Monoriel, el cual queremos hacerle un llamado al gobierno, y así como él ha suicidiado a los grandes empresarios, a nosotros también los pequeños empresarios, venga en nuestro auxilio, nosotros no estamos mendigando, solo queremos seguir trabajando, para no tener que cerrar nuestro negocio, como ya algunos compañeros de hoy. Los comerciantes que piden intervención del gobierno tras quiebra de negocios en Santiago, mal contados van como 10 que han tenido que cerrar por la situación que viven actualmente por allí, y dicen ellos que en el día a día se irán sumando más los negocios que tendrán que cerrar, imagínense ustedes, el caso es serio, esta la intervención, la información de ellos para compartir su sentir. Hablemos ahora de los transportistas, que esperan mejoras en el tránsito, tras designación del nuevo director del INTRA, y bueno, ahí habla el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, confía en que el nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, logre ordenar el tránsito vehicular en toda la nación dominicana, ya que ese instituto cuenta con los recursos suficientes y el personal calificado para realizar la correcta tarea. Detalles, ahora. Y a pesar de que el presidente Luis Abinadel colocó en el centro de su gestión de gobierno, de este periodo de gobierno que va a concluir al transporte en la República Dominicana como un eje fundamental de su ejecutoria gubernamental. A pesar de eso, a pesar de todo el apoyo económico, de todo el apoyo logístico, a pesar de tener todo el equipo humano necesario, esa institución no le ha dado a este país el tránsito, la vialidad que requiere y que merece. Ojalá este ingeniero, que se dice que es una persona de mucha formación, que representa un importante grupo económico de la República Dominicana, o que no representa, que es parte de ese equipo, es uno de los alfiles de ese equipo. Y como los empresarios saben cómo se hacen las cosas y cómo se hacen bien, algunos empresarios, algunos empresarios, es importante decir, algunos. Entonces, vamos a ver qué piensa hacer el ingeniero Morrison con el INTRAN, con esa institución que se ha tragado todos los millones del mundo y todavía no le ha dado trequina de vialidad, trequina de transformación en el tránsito y el transporte a la República Dominicana. Bueno, ahí están las palabras del presidente de la Centro Nacional de Trabajadores del Transporte, se encuentra esperanzado de bueno, del nuevo director designado en el INTRAN, ¿verdad? para, dice que ya con, al frente este señor ya de esta institución, él espera de que el nuevo director del INTRAN, el señor Milton Morrison, logre ordenar lo que es el tránsito vehicular, no solo acá, sino en toda la nación dominicana, ya que ese instituto cuenta con los recursos suficientes, además tiene bastante personal calificado para poder realizar correctamente todas las tareas asignadas. Ahí está el tema. Bueno, nosotros presentamos ya a continuación a nuestro invitado especial de este viernes en el café de Diario 55. ¿Qué temas se trataron en este día? Se habló mucho sobre el PIB per cápita de la región del Cibao, se habló incluso que es superior al de Colombia entero, resalta Fernando Puit, que fue nuestro invitado especial en este día en la revista matutina Diario 55. Él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, resaltando este significativo aporte que hacen las 14 provincias que conforman el Cibao a la inversión extranjera, llevando a la región incluso a contar con un PIB per cápita más alto que el país de Colombia. Los temas que se trataron lo presentamos ahora. Y ya hay un historial, si se quiere, de inversión extranjera que ha fluido y que ya tiene un resultado, ya tiene unos beneficios acumulados. Y fíjate, me voy ahí a desviar, si se quiere, un poquito de la pregunta para resaltar lo que nosotros como Cibao, como región, aportamos a la inversión extranjera, que es la pregunta. De esos 4.300 millones, el Cibao captó el año pasado 1.069, 1.000 y tantos. El Cibao, con esos mil y tantos millones de dólares en inversión extranjera, captó más que lo que captó Ecuador como país entero, por mencionar uno. El PIB del Cibao es superior, del Cibao, de la 14 provincia del Cibao, es superior al PIB del Salvador entero. El PIB per cápita del Cibao, que son 10.790, es el estimado, es superior al PIB per cápita de Colombia. ¿De Colombia? De verdad, datos me sorprenden. Ahí hay tres datos que resaltan el peso específico que tiene el Cibao. O sea, lo tenemos como país, pero regionalizándolo un poco, ahí hay tres datos directos. Bueno, ahí está parte de lo tratado, hoy tempranito, acá en el café de Diario 55. Mire, usted quiere conocer todos los detalles, sabidos y por haber que se trataron hoy en esta entrevista especial. No se preocupe, fácil de accesar a nuestro periódico digital, diario55.com, y usted conocerá allí todos los detalles del lugar de lo vivido, de lo tratado en esta entrevista. Nosotros, en este momento, permítanos realizar una breve pausa. Vamos a cumplir con publicidad en unos minutos. E envejeciente, señores, pues herida por su ex pareja, se encuentra estable en esta ciudad de Santiago. Es uno de los temas que traemos tras la pausa. Luego hablaremos cómo el presidente de la ADP en Santiago pide al Miner, pues, culminar escuelas. Los detalles, solo en unos minutos. Mantenga la sintonía. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos de regreso. Esto es N55 Noticias. En este bloque vamos a darle seguimiento al tema de cómo envejeciente se encuentra estable después de que su ex pareja, pues, intentara, verdad, herirla, ¿eh? Mire, y el asunto es que el director médico del Hospital José María Cabral Ibaez, Manasés Peña, donde fue trasladada la dama de 70 años, que fue herida en el cuello y parte de la oreja por parte de su ex pareja de 79 años, informó que la fémina se encuentra estable y será dada de alta, incluso tenemos detalles del caso. La paciente fue suturada, recibió sus primeros auxilios en ese hospital de segundo nivel del municipio de Santiago Oeste de Cienfuegos, y luego se nos mandó a nosotros para que se le hicieran algunos estudios de gabinete, estudios más profundos, y para que se evaluara y se siguiera vigilando por especialista. Una vez que llega a emergencia, la paciente ya estaba suturada, se sube a planta, se sube a cirugía, se revisa. Afortunadamente, las atenciones que recibió en el segundo nivel fueron muy buenas y la paciente está estable. Se ha dejado para vigilar las próximas 24 horas y después de 24 horas será egresada, si todo sigue como va, en condiciones satisfactorias. Por ex pareja se encuentra estable en esta ciudad de Santiago. Ahí está la noticia, bueno, y la información ya oficial, pues presentada en los medios de comunicación por el director médico del hospital, José María Cabral Ibaez, Manasés Peña. Hablamos ahora del presidente, precisamente de la ADP en esta ciudad de Santiago. ¿Cuál es el tema a referir? Bueno, él pide al MINER culminar lo que son las escuelas. Ya sí se refirió Miguel Jorge, que pidió al Ministerio de Educación del MINER enfocarse desde ahora en la terminación y reparación de los centros educativos que están en mal estado y también en dar respuesta a las principales problemáticas para el próximo año, tales como la falta de personal docente y el nombramiento de maestros que ganaron el concurso de oposición. Nosotros terminamos un año escolar que inició con problemas y lo habíamos denunciado. Insistimos durante todo el año escolar en la necesidad de que se resolvieran esos problemas. Terminamos el año escolar sin la solución de esos problemas. Y bueno, este es el mejor momento para que las autoridades y nosotros quisiéramos saber cuáles son las acciones que está llevando a cabo el Ministerio de Educación para corregir los problemas que nosotros hemos denunciado. Y volvemos a insistir en la falta de personal docente y eso en contraposición con un registro elegible que mantiene una cantidad importante de docentes. Nosotros volvemos a insistir en la necesidad del personal de apoyo y de consejería que se necesite en los centros educativos y volvemos a resaltar el hecho de una cantidad importante de planteles educativos en proceso de construcción, algunos de los cuales llevan hasta 10 años paralizados y que las autoridades ni siquiera para allá han mirado. Y en ese sentido nos gustaría que las autoridades del Ministerio de Educación presenten a la población dominicana, a la sociedad dominicana, cuál es el itinerario, cuál es la planificación que tienen de cara al próximo año escolar de la culminación de esos planteles educativos. El presidente de la ADP en Santiago, pues Miguel Jorge pidió al Ministerio de Educación del MINER enfocarse desde ahora en la terminación y reparación de los centros educativos que están en muy mal estado y también la respuesta a las principales problemáticas para el próximo año escolar. Con imágenes presentamos la siguiente nota, el amplio programa de actividades en las fiestas patronales Santiago Apóstol 2024. Bueno, señores, la alcaldía de esta ciudad, Santiago de los Caballeros, ya ha anunciado el extenso programa de actividades para el sábado 20 de julio mañana en el marco de las celebraciones de las fiestas patronales Santiago Apóstol Mayor 2024. Atención, desde las 8 de la mañana se estará pues al disfrute de todas las diversas actividades artísticas y culturales. La Dirección Regional de Cultura llevará a cabo el evento arte en proceso desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con un bazar incluso de emprendedores. El Instituto de Estabilización de Precios Inés preinstalará un mercadito, oiga esto, ofreciendo productos de la canasta familiar a precios accesibles. Ojo con eso, a partir de las 3 de la tarde, esto de mañana, habrá juegos tradicionales, domino, ajedrez, esos juegos sanos, así como presentación artística de la merenguera Didi Hernández y la música típica del Blachi en la tarima principal. La alcaldía invita a todos los santiagueros a participar en esta tradicional fiesta en honor al patrón de la ciudad corazón Santiago Apóstol, el mayor. Ahí está la información para ustedes. Bueno, están invitando a adquirir precisamente alimentos a bajos costos y esto es en la Feria Amaprosan. Qué interesante está esta feria. Cuánta oportunidad hay de todo por allí. Nelson Marte, que es el subdirector del Instituto de Estabilización de Precios Inés, preimitó a toda la población de la provincia de Santiago. Bueno, darse cita a esta Feria Amaprosan, que se desarrolla desde el pasado miércoles 17 y culmina este domingo, pues ya, ¿verdad? Para que adquieran alimentos a bajo costo este domingo 21. Así que, ojo con eso, a disfrutar. Vamos a escuchar. Aquí tenemos grande cantidad de productos para la población. Tenemos aquí arroz, un saquito de arroz de 25 libras por 600 pesos. Tenemos un cartón de huevo de 30 unidades por 120 pesos. Tenemos ajo, papa, cebolla, aceite, guandules. Una inmenso variedad de productos muy fresco y muy buena calidad. Son los productos para que la ama de casa vengan y abastecan su despensa. Un producto de muy buena calidad, hermano. Aquí en esta Feria nosotros estamos participando desde el miento de pasado. Estaremos jueves, viernes, sábado y domingo. La venta inicia a las 10 de la mañana y concluye a las 7 de la mañana. Con venta constantemente, también tenemos plátano a 3 pesos, guineo a peso, guineo verde. Con una gran cantidad de productos y así la población de Santiago y los lugares al año pueden aprovechar esta feria. Bueno, invitan a adquirir alimentos a bajo costo en la Feria Mapro San, señores. Ahí está. Actívese para que se dé su vueltecita y salga de allá con sus fundas cargado de sus alimentos a muy buenos precios. Termina el domingo. Está usted todavía en oportunidad de visitar lo que es la Feria Amapro San. Mire, graduación y lanzamiento del segundo batallón de la policía militar en Santiago es lo que estamos mostrando y es que con la presencia del ministro de defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, el ejército de la República Dominicana celebró la graduación de la segunda promoción del curso básico de policía militar realizada en el campamento militar general de división Fernando Valerio, sede de la segunda brigada de infantería ubicada en Santiago de los Caballeros. La Fuerza Armada Dominicana está muy preparada en personal y en equipo para proteger los intereses nacionales de nuestra frontera. La creación de estas unidades le permite a los batallones de infantería y fuerzas especiales del ejército, estar enfocados exclusivamente en las operaciones de seguridad fronteriza, otras misiones militares y a mantener un alto nivel de entrenamiento. El lanzamiento del segundo batallón de policía militar en Santiago es lo que estamos mostrando en este tiempo en pantalla. N55 Noticias, pausa, en un poco tiempo más temas de interés para ustedes, mantenga la sintonía, volvemos en poco tiempo. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros. Esto es N55 Noticias. Más temas, más informaciones. En este viernes estamos poniéndoles al tanto, al día con las informaciones. Mostramos ahora con imágenes en este bloque cómo los comunitarios, señores, sorprenden a hombre violando a una menor en Samaná. En pleno acto, los comunitarios detuvieron a un hombre presuntamente violando a una menor de 13 años, de 13 años, de edad, de nacionalidad haitiana, en el barrio Huimor, del municipio de Samaná. El señor fue identificado como Ventura de la Cruz Nova, 50 años de edad, el cual fue entregado por los residentes de dicho barrio a la Policía Nacional de la dotación del municipio de Santa Bárbara de Samaná. Además, el mismo será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Ahí está, los comunitarios sorprenden a este caballero violando a una menor en Samaná, de nacionalidad haitiana. El presidente de la Junta de Vecinos observa descuido en la recogida de basura, entre otras noticias, y el sistema pluvial en La Vega. Mostramos al presidente de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos, Edi Flores, precisamente afirmó que existe un descuido de parte del ayuntamiento en la recogida de basura y el mantenimiento de los inbornales en algunas calles e intersecciones de La Vega, haciendo un llamado para que se tomen medidas contra el tema. No podemos decir un retroceso si no ha visto descuido en algunas de las intersecciones de la calle de La Vega en cuanto a la recogida de basura. Los inbornales son un secreto para nadie, que están colapsados en La Vega. Nosotros desde aquí le hacemos un llamado a las autoridades municipales de que le pongan más atenciones a todas esas necesidades que el pueblo esté exigiendo que se cobrinan. Aquí cae una gota de agua y la calle de La Vega totalmente inundada. Así que esperamos que verdaderamente las autoridades, vuelvo y repito, le den una respuesta positiva lo más pronto posible al pueblo de La Vega. Producto de las cantidades de lluvias que han caído en los últimos meses, las autoridades municipales, el ayuntamiento está preparado para bachear. Nosotros que en el día de ayer tuvimos una reunión con las autoridades municipales donde se nos informó que esa es la problemática, que cuando quieren empezar a bachear inmediatamente, ese mismo día llueve o al otro día. Es el lugar de algunas calles que le empezaron a bachear en este momento. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente de Juntas de Vecinos que observa descuido en la recogida de basura y además del sistema pluvial en La Vega. Ahí están los detalles del tema que compartió con nosotros. Señores, protestan con siembra de matas de plátanos y arroz en medio de la misma vía que está ya muy deteriorada en Sánchez Ramírez. Entonces, mire, ahí están las imágenes y luego de los reiterados llamados a que sean mejoradas estas malas condiciones en las carreteras Las Canas-Fantino y Sánchez Ramírez, los comunitarios de esa zona sembraron plantas de plátanos y arroz a modo de protesta para exigir la intervención de la vía. Mire cómo están estos caminos. Y ya que hemos visto que nos han puesto poca atención, hemos decidido sembrar todo esto de plátanos, arroz, de todos estos rubros, porque para esto te sirve, ya que no ha salido nadie a arreglarlo en tantos años que tenemos lucha. Apelamos a la sensibilidad de nuestro presidente Luis Abinader, que sabemos que es un presidente que trabaja, que tome la decisión de venir a esta parte de esta calle que está intransitada. Tenemos más de nueve años en esta lucha y apelamos a la sensibilidad de nuestro señor presidente Luis Abinader Corona para que nos ayude a resolverla. Estamos cansados con la calle, mira cómo está esta situación, nos está afectando. Los enfermos no podemos llamar a la ambulancia, el 911, no tenemos cómo sacarlos, cruzarlos por aquí, porque se nos mueren en el camino. El gobierno sabe que nosotros hemos hecho todo tipo de llamados y si ellos no acuden inmediatamente, ya nosotros tendremos que tomar otra causa diferente. Ellos saben a qué nosotros nos estamos refiriendo. No somos personas de problemas, somos personas de mucho respeto, de mucho valor, que se nos toman en cuenta para muchas cosas. Entonces nosotros ya tomaremos otras decisiones diferentes que afectará a muchas. Bueno, están en los comunitarios señores de Sánchez Ramírez protestando con siembras de matas de plátanos y arroz en medio de la vía que está vuelta un desastre, muy deteriorada para muestra un voto. Mire qué desastre en esa zona. Mire, Policía Nacional ha preso un hombre, entre otras noticias, con un fusil de alto calibre. ¿Dónde? Bueno, en las terrenas se vio esto. Agentes de la Policía Nacional, Samaná allí, apresaron a este hombre al que le ocuparon un fusil R-15, calibre 5.56 milímetros con su cargador y 20 cápsulas incluso. Iba cargado. El hombre que fue detenido mientras se desplazaba por la calle Duarte cargaba el fusil de alto calibre en el interior de su carro que conducía en el municipio de las terrenas de esa provincia. El detenido fue identificado como Gregory del Carmen Díaz Amparo, alias el Compa, a quien además del arma y los suministros, se le incautó una balanza digital, la suma de 5.850 pesos, en efectivo además 5.540 pesos en monedas y celulares. Ese es el tema que tenemos, ahí se lo mostramos a ustedes. Como la policía de las terrenas, apresó a este hombre con aquel fusil y lo demás antes mencionado. Nosotros pausamos en N55 Noticias, más temas en poco tiempo. Continúe con nosotros, es viernes. Gracias. 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 gracias por seguir con nosotros. Esto es N55 Noticias. Continuamos poniéndoles al tanto con los hechos. Señores, es lamentable compartir el tema de cómo asesinan, señores, a machetazos a una dama en Asua, señores. El caso es trágico. Esta dama fue ultimada machetazos dentro de su propia vivienda. Es un hecho que ocurrió en la comunidad de la China, en Asua. La víctima fue identificada como Fanny Ciprián, de 36 años. Según las autoridades, se encuentran detenidas varias personas, incluyendo su pareja. La Policía Nacional informó que realizan las investigaciones para poder esclarecer el hecho y encontrar los responsables de este horrible crimen que le hemos compartido el tema en Asua, de cómo mataron a esta dama, 36 años apenas, a machetazos. Se está investigando el tema. Miren ahí, una dama bastante joven. ¿Qué situación más difícil estamos viviendo? Miren, acta de nacimiento física ya no será necesaria para poder inscribirse en las escuelas, entre otros hechos. Miren, el caso es que a partir del año ya 2024, 2025, los padres o tutores no necesitarán la emisión de un acta de nacimiento, señores, física del estudiante, para poder realizar el proceso de inscripción a las escuelas, debido a que los centros educativos podrán expedir el documento de manera electrónica, según explicó el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Natalia Estrella tiene el tema. Vamos a escucharlo. Los padres y o tutores podrán ir directamente a los centros educativos con su cédula de identidad para generar las actas digitales y realizar la inscripción del estudiante en un solo paso, sin tener que ir a las oficialías del registro civil para obtener una empresa. Víctor Hernández, director de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del MINER, explicó que para brindar este servicio se utilizará la plataforma XROAD, a través de la cual se podrá registrar de manera electrónica la inscripción del estudiante en el sistema de información para la gestión escolar, que contiene todas las informaciones sobre los centros educativos, estudiantes y colaboradores del sistema de educación. El proceso incorpora una constancia de inscripción escolar electrónica que se incluirá en el expediente físico que el estudiante tendrá en el centro educativo y que muestra los datos recibidos electrónicamente desde la Oficina del Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral. Hernández destacó que esto iniciará con un proyecto piloto, cuyo alcance se irá extendiendo paulatinamente a todos los centros educativos del sistema público preuniversitario. Además, aseguró que esta iniciativa simplificará el proceso de inscripción y ahorrará tiempo y dinero a los padres, ya que no tendrán que ir a la Junta a buscar el acta para garantizar a sus hijos el derecho a la educación, y los datos del estudiante se obtendrán directamente del registro civil. Para N55, Natalia Estrella. Bueno, entre otras noticias, en medio de tiroteos, señores policías, matan en San Juan a tercer implicado en el caso agente Dikrin. Precisamente esa es la información que estamos ahora, que vamos a compartirles. En medio de un enfrentamiento a tiros en San Juan, agentes de la Policía Nacional mató, pues, ayer jueves, a un tercer implicado en la muerte de un miembro de la Dirección de Investigaciones Criminales, Ticrin, Omar Pérez Everson, identificó a un cuarto participante a quien buscan para ser investigado por el caso. Reiteramos que en horas de la mañana de hoy, la Policía Nacional hizo contacto con Marco Antonio Ramírez del Carmen, apodado Michael, en San Juan de la Marguana, y allí este señor, pues, la impregnó a tiros contra los agentes que trataron de capturarla con relación al hecho antes citado. En un rol de esta persona se ocupó una pistola calibre 9mm, con la cual atacó a los agentes actuales. También allí resultó detenida para fines de investigación una jovencita que la acompañaba y cuyo nombre hacemos reserva. Con relación a este caso, la Policía Nacional mantiene las investigaciones y está detrás de una cuarta persona que habría sido quien recibió en el lugar, ahí en la hacienda, a hoy Oxiso y su acompañante, para guiarlo hasta el lugar donde este fue atacado a la persona. Nosotros la tenemos identificada y ya oportunamente estaremos dando medio de él. Bueno, ahí está el tema, en medio de tiroteo, policías matan en San Juan a tercer implicado en caso de la gente del DICRIN, ahí está el tema. Bueno, la ONAMED es lo que mostramos ahora, señores, zona tropical y vaguada mantendrán el ambiente precisamente húmedo e inestable, aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento sobre el territorio nacional. Y es que las condiciones atmosféricas de República Dominicana permanecerán bajo la interacción de una vaguada en el acercamiento de una onda tropical y el viento predominante del este-noreste, los cuales mantendrán el ambiente muy propicio para que desde horas matutinas se generen nublados con chubascos pasajeros y aislados especialmente en la Alta Grasa, el Ceiba, Tomayor, Samaná, Duarte, María Tenida Sánchez, Monte Plata, La Vega, Monseñor Noel, Espaillat y el Gran Santo Domingo. En la tarde, hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones serán en forma de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento empoblados de la provincia mencionadas anteriormente y se extenderán hacia Peravia, San Cristóbal, Azuel, Lías Piña, San Juan y Bauruco, entre otras cercanas. Esa es la noticia y mostramos ahora el pronóstico para las demás provincias. ¡Gracias!